¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Yo soy PitySin, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis genial. Hoy, como estáis viendo, como habéis visto en la miniatura, en el título, etc., os traigo por fin el siguiente tutorial de Reshade para instalar el Reshade Dove 2.0. La verdad que yo estoy flipando con este Reshade, a mí personalmente me está encantando muchísimo y muchísimas de vosotros me habéis escrito, me habéis preguntado Oye Pity, ¿qué es lo que estás haciendo para que el juego se vea así? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has puesto? Cuéntame, tal cual. Pues aquí lo tenéis, por fin ya tenéis todas las respuestas, tenéis un tutorial que yo creo que está bastante bien explicado para que se entienda, así que no vamos a perder mucho tiempo, Nos vamos a ir ya a lo que es el tutorial, pero antes de nada sí quiero decirte que por favor me dejes tu sub, que me dejes tu like, porque todo eso ayuda muchísimo, aunque creáis que no. Y no sé, la verdad que ya es por el simple hecho de haberme currado este tutorial que me ha costado la real vida, os lo juro real, real, real. Pues por favor que me premiéis con simplemente ese gestito, el darle al click y dejarme tu sub y tu like. Así que bueno, que nada, que eso. También en la cajita de información vas a tener link a la descarga del programa Reshade, a la descarga del propio Reshade, y vídeo del tutorial original de la creadora por si le queréis echar un ojito. La verdad que yo he tomado hasta apuntes porque de verdad que configurar este Reshade, uff. Así que yo espero que sea ameno, que os sea fácil y que lo podáis tener en vuestro juego y disfrutarlo al igual que lo estoy haciendo yo. Así que nada, vámonos ya con ello y vamos a disfrutarlo. Bueno, lo primero que tenemos que descargar es tanto el Reshade, es el 2.0, que está en la página de la creadora. Aquí tenéis toda la información, etc. Y tenéis que descargar lo que sería el archivito, ¿vale? Yo ya lo tengo descargado, que ahora lo vais a ver. Y también necesitamos obviamente el programa, el Reshade. Esto lo descargamos en esta paginita de aquí, le daremos a Download, nos baja hacia abajo. Y tan sencillo como darle a este botoncito de aquí y que se descargue el Reshade. Una vez que ya lo tenemos, son estos dos archivos que tenemos aquí. Este es el programa y este es el Reshade en sí, propiamente dicho. Para instalar el Reshade, pues empezamos por hacer doble clic y una vez que tenemos esto de aquí, le tendremos que dar a Click Here to Select Again, etc. Le daríamos y aquí nos aparecen pues todos los juegos que tenemos. Y tendríamos que seleccionar nuestro juego, que en este caso serían los sin 4, en mi caso el x64, ¿vale? Este sería si tienes el 32-bit, el Legacy Edition, pero en mi caso el 64. En el caso en el que no te salga el juego aquí, podrías meter la dirección manualmente. Que yo te la voy a dejar escrita en la cajita de información, por si acaso no te sale, que tú puedas ponerlo de forma manual. Simplemente le daríamos a Bronzeware y aquí podríamos lo que sería pues la dirección de donde tengamos instalado nuestro juego. En mi caso, mirad, yo os explico que en mi caso está instalado en F. O sea, hay gente que lo tiene en C normalmente, yo lo tengo en F, eso es muy importante. Tienes que tener muy claro donde tienes instalado tu juego. Bien, pues en mi caso seleccionaría el x64, como veis aquí ya me pone directamente la dirección de donde está instalado mi juego. F, archipo de programas x86, perdón, de SIM 4, Game, Beam, TS4, barra baja, x64.s. Ese es mi juego, ahí está instalado. Entonces yo le daría UCCL Application. Una vez que tengo esto de aquí, es importante que seleccionemos el Direct 3D 9. Y aquí ya nos aparecen qué efectos tenemos que instalar. Vale, aquí ya tenemos que empezar a seleccionar. En este caso no vamos a instalarlo todo como en el antiguo Reshape o en el antiguo vídeo del canal donde instalábamos todos. En este caso no, porque lo vamos a hacer específico para el Reshape que vamos a utilizar. Entonces, Pity, ¿qué tengo que instalar? Vale, tenemos que tener estos dos puestos predefinidos, ¿vale? Y seleccionamos Queen by Marty McFly y Legacy Standard F. Yo tengo aquí mi chuletita. Bien, cuando tenemos esto, ¿vale? Ya le daríamos a OK. Y empezaría la instalación del Reshape. Y aquí ya empiezan a aparecernos también qué archivos queremos instalar en cada uno de los efectos que hemos seleccionado. En este caso no vamos a tocar nada. Le vamos a dar a OK. En este caso, igual, OK. En cuanto al Legacy, aquí sí tenemos que hacer un cambio. Y es que vamos a darle a un Check All para deseleccionarlos todos. Ya no tendríamos ninguno seleccionado. Y ahora le daríamos a Check All para seleccionarlos absolutamente todos. Y le damos a OK. Y ya tendríamos instalado nuestro Reshape. ¿Qué tengo que hacer ahora? Siguiente paso. Nos vamos a dar a Edit Reshape Setting. Y aquí tenemos que hacer un cambio. En primer lugar, en Effect Pounds, tenemos que quitar esto de aquí. Y dejar solamente esto. Aquí se queda tal cual. Y aquí en Screenshot Pad podemos seleccionar la carpeta donde queremos que se guarden nuestros screenshots. Que yo en el juego os voy a explicar cómo se hacen. Yo lo tengo seleccionado en esta carpeta de aquí. Yo la selecciono y es una carpeta que yo hice tal cual. O sea, hice una carpeta que se llama Sim4 Captura de Pantalla Reshape. Así que tal cual. Vosotros lo podéis poner donde queráis. Le voy a dar a Skip Tutorial porque no me hace falta abrir el tutorial. Y a vosotros tampoco porque vais a seguir los pasos. Así que le damos a Skip Tutorial. Y aquí no tocamos absolutamente nada. Le damos a OK. Y ya tendríamos instalado nuestro Reshape. Pero ahora tenemos que hacer una serie de cambios en lo que sería la carpeta donde está instalado el Reshape. Y vamos a instalar también el Reshape propiamente dicho. Entonces, esto de aquí lo cerramos. Y ahora, cortamos o copiamos. Yo en mi caso voy a cortar lo que sería el archivo del Reshape. Y nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos que instalarlo. En mi caso, como os digo, está en F, archivo de programas por 86 de Sim4. Y una vez que llegamos aquí, que en vuestro caso puede ser igual C, archivo de programas por 86 de Sim4. Nos vamos a Gain, BIM, esto es como la otra vez. Y ya llegaremos a la carpeta donde tenemos que instalar nuestro Reshape. Y donde está instalado de por sí el Reshape. Mirad, os he seleccionado aquí cuáles son los archivos que sí o sí tienen que estar en tu carpeta de juegos. Es decir, los que no están seleccionados, los que están en blanco, son la instalación del Reshape. En caso de que quieras desinstalarlo, borra esos archivos. Aquí los tienes en pantalla. Porque muchos y muchas de vosotras me habéis escrito por privado, me habéis mandado email preguntándome Oye, Pity, quiero desinstalar el Reshape por X motivo. ¿Cómo lo hago? No me aclaro. No, esto no, aquello. Pues mirad, así de fácil. Aquí lo tenéis de una manera súper visual. ¿Qué archivos tengo que tener sí o sí en mi carpeta de BIM? Pues los que tenéis en azul. ¿Cuál es borro, Pity? La carpeta Reshape Shader, el D3D9, el D3D9 Log, el Phyton 37x64, el Reshape Inni y por supuesto el Reshape que hayáis instalado o los Reshape que tengáis instalados. Así que muy fácil este paso. Bien. Una vez que estamos en el juego, lo primero que tenemos que hacer es abrir el Reshape. Le daríamos a la tecla Inicio, en mi caso, entre el botón Insert y Repag, situado a la izquierda del teclado numérico que tenemos a la derecha. En el caso de que vuestro teclado no tenga teclado numérico, buscad a ver si hay alguna tecla que ponga Inicio y si no, intentad con Shift. Bien. Si le damos a Inicio, se nos abriría lo que sería la pestañita o la pantallita del Reshape. Y lo primero que os voy a decir es cómo configurar los aspectos generales del Reshape y un apartado súper importante que es necesario para que os funcione el Reshape que nosotros hemos instalado, el D2D2.0. Vale, lo primero de todo, donde pone... ¡Uy, que nos vamos! Overlight Key. Eso sería el botón con el que va a abrir el Reshape, es decir, la pantallita. Yo tengo puesta Home, que es el botón que os he dicho, el de Inicio, pero aquí podéis poner el botón que queráis. Yo lo voy a dejar tal cual. Después, donde pone F2K, si le damos, vamos a colocar Shift más F3, pulsamos esos dos números a la vez y se coloca. Esto lo que va a hacer es que cada vez que nosotros pulsemos F3, vamos a activar o desactivar el Reshape. Creo que vais a escuchar a mi bebé de fondo, pero bueno. Bien, una vez que tenemos esto, nos vamos a ir a EffectSharePath y le vamos a dar a más. Y vamos a abrir la carpeta ReshapeShadersShadersKint y le damos a Select. Esto es súper importante porque ahora vais a ver que uno de los elementos que configura la creadora falla. Es normal, o sea, le falla a la propia creadora, así que no os preocupéis que hay solución. Si nos vamos a Home, aquí ya tendríamos que seleccionar en esta ventanita de aquí, o pestañita de aquí, el Reshape. En este caso ya está puesto, que es el 2.0.ini. Le daríamos a Select. Y una vez que lo tenemos, estaría listo. Si os tiene que salir así, que os salga todo. A mí es que no sé por qué, como que se me salen nada más que los que están activos. No sé por qué, pero bueno. En los efectos tenemos que buscar este de aquí que pone MXAO y le damos. Y os va a salir Fail to Compile. No os preocupéis que esto le pasa a la propia creadora. Entonces hay una solución y por eso vais a entender lo importante que era el paso anterior. Vamos a buscar el MXAO, Kint, ¿vale? Y le daríamos y lo activaríamos. Y ya se nos colocan todas las sombras. Una vez que hacemos eso, si seleccionamos y quitamos, le damos a Edit Global Processor Definition. Perdonad mi inglés. Y este de aquí, este valor de aquí, os va a aparecer con 1, ¿vale? Pero no, en nuestro caso vamos a poner 0 y le damos a Intro para que se coloque. Y ya estaría. Bien, el siguiente paso sería, en este mismo punto nos iríamos a la parte de abajo, ¿vale? Estaríamos aquí, pero nos iríamos a la parte de abajo. Y en este apartadito de aquí, veis que tenemos una serie de valores con 0, 2 y 1. Aquí la creadora finalmente pone la configuración 0, 0, 0, 2, 1, 1, que es la que está puesta aquí. Aunque yo la vi durante el vídeo cambiar varias veces estos apartados. Yo la verdad que os recomiendo que vayáis probando. Yo no lo he querido tocar, es decir, lo he dejado tal cual. Creo que en general se ve bien, si vemos a la sim se ve bien. Aunque yo creo que hay demasiada sombra, si os fijáis en estas zonas de aquí. Creo que hay demasiada sombra y no consigo entender todavía cuál es el punto que le da tanta sombra. Hay otro valor que podéis configurar, que os voy a decir cuál es, es también en este apartado. Donde nos aparece esto, donde pone Medium, aquí en Ambient Occlusion, veis que pone 4, no es que sea 4.000, aunque ponga 4.000, pero no es 4.000, es 4 realmente. Aquí si clicamos podemos seleccionar valores más pequeños, por ejemplo 3. Y podemos ir jugando un poco con esto. Lo podemos poner a más, a menos, según nos guste. Yo no sé realmente si esto hace que las sombras no se vean tan exageradas. La verdad es que no veo tampoco mucha diferencia, pero bueno, sí se ve diferencia. Fijaos por ejemplo del 2 al 4, fijaos como sí se nota. Aquí jugad con lo que más os guste, ¿vale? O sea, yo lo voy a dejar en 3 y a lo mejor así me va incluso mejor en el sentido de que no veo tanta sombra fea. Pero vamos, que se puede apreciar bastante bien lo bonito que queda esa sombra que le da el Reshade. Bien, después voy a hablar de dos efectos que podéis activar, que es sobre todo para tema fotografía. Son el Ring Dove, que a ver si lo encuentro, porque aquí hay 300.000 millones de efectos, pero si no lo podemos buscar aquí. Si ponemos Ring, aquí. Este lo podríamos activar, ¿vale? Y tendríamos que activar también este de aquí. Esto es sobre todo para fotografía. Mirad que donde yo pongo el cursor no se queda borroso. Entonces, para a lo mejor hacer una foto de la SIM donde el fondo sea borroso o donde quieras destacar algún elemento de alguna zona en concreto, pues de esto nos serviría. Podemos utilizar uno u otro dependiendo, fijaos, este, no sé, como que quita menos. Esto es cuestión de que vayáis probando, de, no sé, lo que os vaya apeteciendo en ese momento. Y, obviamente, para jugar lo quitamos, porque si no donde coloquemos el cursor no vas a poder ver bien, ¿vale? Entonces eso es importante que lo hagamos así. Bien, y ya por último os voy a decir cuatro efectos opcionales que podéis activar, desactivar o ajustar un poco a vuestro gusto e ir probando. Bueno, esos son el Colorfulness, ¿vale? Voy a ver si los encuentro, porque es que, claro, nos volvemos aquí crazy, pero bueno, si no los buscamos. Color este. El Colorfulness, si le damos, ¿veis cómo cambia? Yo lo voy a activar, yo creo que puede quedar guay. Voy a poner también el Clarity, este de aquí. Y si le damos, madre mía, si le damos, a ver, pues no veo diferencia, ¿no? Es que como me sale ahí todo el tema ese, pues la verdad que no... Si le damos a Shift C se activa. A ver, vamos a probar. Shift C. Pues sí, sí se nota diferencia. ¿Veis cómo la cara más luminosa? Oye, pues lo voy a activar. Lo voy a activar porque puede estar guay. Bien, también podemos activar el Film. A ver, que lo he puesto mal. El Film, este, el Film Grain 2. Bueno, este sobre todo si queréis hacer algún machinima o cositas así para jugar, no lo recomiendo. Y por último hay otro que es el Ambient Light, este de aquí. Que igual, lo podéis activar o desactivar. Y sí, le da un toquecito más. Pero bueno, este no lo voy a activar yo, yo creo. Bueno, he salido del Reshade para ahora enseñaros. Lo primero es cómo se hacen las capturas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y después para enseñaros la diferencia con Reshade, sin Reshade. Bueno, para hacer capturas yo simplemente he puesto la Sim así como en una pose bonita, donde quería y tal. Yo creo que aquí se va a apreciar bastante bien, pues ahora la diferencia de con y sin. Y para hacer la captura simplemente le tenemos que dar al botón que pone Implant, ¿vale? Le daríamos y nos aparecerá arriba una línea donde nos dice Screenshot, estoy feliz, no sé qué, guardado en tal sitio. Donde le hayáis puesto que se guarde, ¿vale? Así que así de fácil es hacer las capturas de pantalla. Y ahora os voy a enseñar cómo se ve con Reshade, que es el que estáis viendo, y sin Reshade. Presionamos Shift más F3, que es el que nosotros hemos puesto. Y fijaos la diferencia. Fijaos la luz propia del juego. Y si le ponemos el Reshade, así se ve. Por eso muchos me preguntabais, Pity, ¿qué estás usando? Que se ve el juego impresionante. Pues aquí lo tenéis. La verdad que este Reshade me encanta. Creo que es uno de los más bonitos que he visto en tiempo. Y lo estoy disfrutando mogollón. Así que tenía que haceros el tutorial porque creo que es imprescindible que lo tengáis y que lo uséis y que lo disfrutéis. Ya que el tutorial original de la creadora está en inglés y la verdad que es un poco complicado de configurar. Yo lo reconozco. Así que bueno, esta es mi aportación. Y nada, yo espero que os guste, que lo disfrutéis, que os haya sido fácil el tutorial. Lo he intentado hacer lo más sencillo posible. Que en el caso de que tengáis algún tipo de duda, de problema, etcétera, que me lo dejéis en comentarios y en la medida de lo posible yo os voy a ayudar. Y después, si por lo que sea, encuentro algún cambio en la configuración, os lo voy a dejar en los fijados, en los comentarios fijados de aquí, de los comentarios de YouTube. Y nada, que muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por acompañarme en este vídeo. Espero eso, que os haya gustado mogollón, que os mando un super beso y que nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!